Tengo el estilo garreado, no quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar, ya siento porque yo sin ganas le gano Y invertir paz y tiempo en el working Pa' no volver a beber tu veneno No tengo ganas de verte de nuevo Ya no me sirve comprar con tu juego Vivo la peli, to' tan feliz, salí de ti, ahora estoy redito Buscando lo que perdí, una nota que está heavy Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí Y escapando de niños como tú, tú, siempre lo mismo tú Sabiendo que soy yo, quien vale más que tú Dale como yo Dale como yo Dale como tú Tengo la vida de estar en la mira, yo los de revistas mantengo No necesito tener que mentir para tener todo lo que tengo Por mí y por lo mío yo no tengo tiempo pa' perder lo tuyo Mientras yo estoy en mi mamá, soy el que sigue hablando y con mis copias intentando olvidarte de mi Tierra, se te subieron los ojos y hace falta alguien que te lo bajara Te lo dije en la cara, bájate la mirada No voy a volver atrás, yo no me vuelvo a dejar Llegué que todos los niños van y vienen y a mí me da igual Tengo un estilo gareado, no quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar y acepto porque ellos sin ganas les gano Y invertí paso el tiempo en el walking para no volver a beber tu veneno Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí y escapando de niños como tú Tú, tú, siempre lo mismo, tú, sabiendo que soy yo Que mal es mal que tú Dale como yo Dale como yo Dale como tú Dale como yo Dale como tú 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 CC por Antarctica Films Argentina